Un flow demasiado savage, me paso todos los días cantando cash Con una con el que no falle, comiéndome un booty flow Nicki Minaj Debajo el piso si yo te da y tu cuerpo lo cojo como ahí en el gada Tu puto visto en mi relevo y una vez se puso más rápida que Flash Cambio mi vida, cambio mi entorno y mira que bacano todo se me estorno Si tengo quiero, no me conformo, no me detengo, yo no doy retorno Soy un playboy, tengo una vida porno, siempre caliente, sacado del horno Si frenan los manos yo los soborno, porque ando con dos veretas de adorno Tú eres más duro, esto es el colmo, quieren poseer lo que hay en mi cuaderno No me llegan, tengo un trastorno, escribiendo rima en la noche ni duermo Y solo pienso en los papeles que hacen que tú estas putas a mí me modelen No sé por qué el progreso mío les duele, mejor me vuelto pa' que a ti no te velen Yo, los cueros se tiran por el flow que cargo, ya yo no tengo que dar muela Y a nivel de cotorra yo estoy imparable como inválido en silla y rueda Ninguno me llega, ninguno me llega, ni aunque le esté dando gabela Porque tienen un flow anticuado, que el atenacimiento es mi abuela Todo lo que me pongo OG, siempre rompo yo en cada free Yo voy a ver qué va a ser de Anuel, cuando me le robe a Karol G Dame un par de meses, guamenga mi IP Atento a mi cojón y rompiendo los B No me mortifico, yo vivo feliz Me la paso chilling quemando en la suite Con un par de putas, pero enfocado nadie me dé computa Tráeme los aparatos que tengo en la ruta, que a mí me respetan al igual que a Tupac Tú lo veo, estoy privando Dick and Tiger, pero los mangan cantan y se asustan, yo Pero los mangan cantan y se asustan Un flow demasiado savage, me paso todos los días contando cash Con una jona que no falle, comiéndome un booty flow Nicki Minaj Te damos pisos y yo te, ay, tu cuerpo lo clavamos ahí en el garage Tu puto vi con mi reloj de una vez, se puso más rápida que flash Ya te hablo pegado con los croquis, en el ring estoy dando más para que Rocky Estoy hablando mi amigo en Suzuki, yo estoy pensando en comprar una Cherokee Tu jeva que me sirve el wiki, dice que yo soy su grasaje en Toki Y a ti te sacaron los pies porque tú estás más pelado que el caco de Seki Yo, prendo y me voy en un viaje, tengo flow jungla demasiado salvaje Por culpa del artistaje, muchos quieren que le abra el equipaje Muchos quieren que le baje, porque soy real, no soy un personaje Me busco sin aparataje, por eso soy modelo, mandando mensaje Yeah, por eso soy modelo, mandando mensaje Yeah, boy music Android produciendo